¡Ja, ja, ja! Ya era hora de que alguien lo dijera, ¿eh? ¡Ya era hora! Y si se cabrean los de cajetas, que se cabreen. ¿Y por qué se van a cabrear los de cajetas? Pero, ¿cómo que por qué? Pero vamos a ver, Damián, ¿no has visto el musical que iba de los spoilers? Sí. ¿Y qué? Chico Damián, a mí a veces me parece que estás en babia, pero vamos a ver. ¿Los de cajetas son o no son famosos por hacer continuamente spoilers? Y joderte el final de todas las series y de todas las películas. ¿Pero por qué dices eso? ¡Porque es verdad! Y un día entré a por pan a cajetas y me dice el panadero. Buenos días, en el sexto sentido el Bruce Willis lleva muerto desde el principio. ¿Qué le pongo? Y le dije yo, oiga, no me ponga nada, porque entraba por pan para hacerme un bocata mientras veía el sexto sentido, pero es que ya no lo voy a ver. ¿Pero en serio te pasó eso? En serio. Y otro día me parara la Guardia Civil de cajetas y me dice, buenas noches, en Titanic ella al final se salva, pero él muere, circule. ¿Y no te hicieron soplar ni nada? Nada. Se conoce que en cajetas la Guardia Civil te para para hacerte spoilers, pero luego te dejan continuar. Y aún te digo más, otro día entro a echar un cortado a un bar de cajetas, me lo tomo y le digo, ¿cuánto es? Y me dice, 1,20. Y en lo serrano, al final resulta que era todo un sueño de resines. Oh, sí, joder. Vaya mierda de final, macho. Sí, tío, vaya mierda de final. Oye, de todas manias una cosa te voy a decir, Arturo. O sea, estos spoilers que dices que hacen los de cajetas son bastante antiguos, ¿no? Hombre, son antiguos los que yo te he contado porque, como comprenderás, yo hace años que no entro a cajetas por miedo a que me hagan un spoilers. A que me digan, por ejemplo, en Juego de Tronos el John Ive muere pero luego resucita. ¡Hala, macho! ¡Ya me ha jodido! Que no había llegado esa temporada, hombre, ¿eh? Pues perdona, macho. ¡Joder! Madre mía. ¿De verdad? Oye, ¿qué? ¿Puedes la tele y vemos que echan por ahí o qué? Hostia. Anda, mira. La última tentación de Cristo. En esta el prota también muere y luego resucita. ¡Ya me ha jodido al final, macho, que no lo había visto! ¿En serio? ¿No sabías que Jesucristo moría y luego se resucitaba? ¿Pero cómo lo voy a saber si te digo que no lo había visto? Jodo, macho, pues perdona, ¿eh? Perdona. Jodo, macho, que pareces de cajetas. Tú también. ¿La quito? Ah, déjala.